Puedo palmar dos peleas contra un Akuma y sale otro. ¿Por qué? Porque este puto muñeco, como de costumbre, salió roto. Estará roto y nos tendremos que comer un añito entero, un medio añito, con el muñeco este roto. Pero bueno, en fin, creo que hay. No. Tiene recuadrido en las pelotas. No estoy jugando mal. No me están saliendo los combos, porque al hablar pierdo concentración. Estoy haciendo el puto Drive Impact. No me gusta esto. No me gusta que me puedan hacer eso en la esquina, tío. Joder, macho. ¿Cómo, tío? Vale, esto. Vale, muy bien. Como Dream Trap. ¡No! Mucho os gustan los Akumas hacer eso. ¿No ves al Loverhead? ¿Cómo es el Loverhead de Aki? ¿Cómo es? Uf, uf, qué humedad. Traga. Jejeje. Jeje. Loverhead. Ah, diagonal abajo y puño medio, ¿no? A ver si es así. Vale, pero no entra ahí. Esto va a volar media vida. Vale, no sé, nada para entrar. Pues acá, derribarlos. ¡Joder! ¿Qué pasa, chorbo? Déjate dar. Bueno. Venga. Venga. Y ahora... Me gustaba el tortugueo. Me cago en la puta hostia, ¿no? Domino las distancias, tío. Ya estaba muerto este colega si hubiera hecho bien el salto ese con cuchillos. Los carritos. Joder, no. Joder. Ya está, ya te pillo. No, amigo. No. No lo voy a ganar. Pero por lo menos que le cueste un poco más. Me estaba haciendo una paliza ahí. Esto es otra cosa que detesto. Esto es otra cosa que detesto. Pones un golpe que absorbe armaduras. Me parece muy bien. O sea, no me parece muy bien. Me parece una puta mierda. Cualquier cosa que absorba armaduras rompe por completo el juego de cuchillos. Pero bueno, hay que comerse. Porque como la gente quiere jugar a tonterías, pues hay que jugar así. Pero es que encima, permites que se pueda cancelar desde un normal. Es que es una aberración. Es un sinsentido. Hace que todos los normales que no se puedan cancelar sean basura. Es que no tengo Pokés. No le puedo jugar a Pokés. Está machacando. Está machacando botones. Joder, yo no me sé el puto combo, tío. Otra cosa fatal en este juego. Todo se resume a meter algo y después ponerte al lado del rival y salto neutral. Salto neutral, salto neutral. Porque como todo el mundo le tiene miedo al drive rush y al... ¿Cómo se llama? Y al agarre. Te acabas comiendo un salto neutral con un golpecito. Menos este que fue muy listo y me metió un parque. No, quería hacer eso. Joder, macho. Es que mira que patada. Mira que patada media tiene este pavo, macho. Y no vaya mierda de castigo le acabo de meter. Podría haberle metido en el pulpo. Pasa para atrás. Hala, me acabo de quedar yo solo un burn out. Estoy bien. Me estoy pegando un golpe. No. Venga para atrás. Bueno, lo robé un round. Tan mal. Es que me gustaría poder... Hacerle un combo pero no doy encontrado sitio para poder tirarle un poke. Aquí no llego. Más cerca me pega con sus enteros o con sus putos pokes. Podría haberle hecho algo. Vale. No. No, te pillé amigo. Joder, con los antiaéreos. No quiero hacer eso. Quiero que me pegue un golpe y hacerle el trail proversal. Pero no lo iba. Aún no tengo interiorizado castigar como tengo que castigar. Voy a hacer lo que hace él. Hacer el trail proversal con la patada media. Voy ganando yo. Yo no tengo ninguna prisa. Ya vendrás amigo. Eso es el tollo de la rata. O en este caso el tollo de las herpes. Tiene. No. Esto como no hace daño. Prefiero hacerle esto. Y poner un medio de veneno. Cubro. Esto. Ostras, mi cabrón. Ay, pues que no puedo hacer nada, tío. Estoy con... Joder. Y no acaba a tiempo el ataque. No me llega. Joder. Qué molo es esta muñeca, Fox, tío. Joder. Me he acostumbrado al Vega. Pero también queda en ventaja de la rata. Después de la patada de los cojones. Ay. Es que es... Es muy malo este juego. Es muy malo. Es muy malo. Es que cada vez que parece que estás jugando Street Fighter. Sale esa puta mierda del Drive Impact. Y joder la partida. No. No. Es que... Al final todo el tiempo salta. Es que... Ahí no puedo hacer nada. Porque no sé. No puedo predecir qué va a hacer. Un esconder, o sea. Uf. Joder, macho. Pues me voy a tener que ir al Training. Me voy a tener que ir al Training a aprender los combos. Porque... Los tengo en mi cabeza. Pero no soy capaz de reproducirlos en un combate. No hay forma de que los haga, tío. No hay forma de que los haga. Ahí sé que tengo que hacer. Patada fuerte. Echarme al suelo. Levantarme con las dobles patadas. Puño débil. Puño débil. Y el... Látigo de veneno. Y no hay forma. Y no hay forma. No hay forma de que me salga en una puta pelea. Joder. No hay forma de que me salga. Me cago en su puta madre, colega. Joder. 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 Joder.